Me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me vio, me amaste a mí, aquí está la presencia de Dios, cuando nadie me Me amaste a mí, me amaste a mí. para los que nos mueren es que amo más que a mi vida que yo te amo más que a mi vida con todo lo que puedas, amigo te amo más que a mi vida yo te amo te amo más que a mi vida cántalo con todo mi corazón todos los que están leyendo en Dios cántalo con todo mi corazón a Jesucristo yo te amo yo te amo más que a mi vida yo te amo más que a mi vida yo te amo más que a mi vida con todos los decimos yo te amo más que a mi vida yo te amo más que a mi vida Estas son las fiestas cristianas de los hijos de Dios ¿Qué decimos? Te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida La niña de tus ojos ¿Por qué? Extiende tus manos a los que me digan Yo soy tu niña Sube el volumen de su voz y cántes en la Señor Porque denle la gloria por la mía de nadie en esta hora Porque me amaste a mi Me amaste Me amaste a mi Me amaste a mi